Muy buenas a todos y a todas, Call of Duty Modern Warfare de 2019 Bueno, hago este vídeo porque algunos me habéis comentado en estos últimos días que si iba a subir el análisis de esta última entrega que ha salido ya y mi respuesta es no No, ¿por qué? Pues mira, voy a empezar siendo muy claro porque no voy a pagar 60 euros por una campaña de 5 horas ¿De acuerdo? Y lo vuelvo a repetir Me parece un dineral pagar 60 euros por una campaña de 5 horas Algo que llevo haciendo básicamente cada año desde que tengo el canal con todos los Call of Duty Solamente que estos me han durado bastante más y esta es sin lugar a dudas yo diría que casi la campaña más corta de todos los que han salido Algo que no se está diciendo Y bueno, aparte de eso yo no hago un vídeo para criticar en sí Call of Duty Entre otras cosas porque llevo desde el año 2003 Como estáis viendo aquí Comprando el juego, ¿no? Que a lo mejor algún que otro canal que se dedica única y exclusivamente a esto En aquellos tiempos ni siquiera habían jugado ni conocían lo que era el juego A lo mejor porque eran más jóvenes Y no es una crítica contra esa gente Solamente que para defender que yo sí he gastado mucho dinero en estos juegos Y me he pasado todo Todas las campañas, ¿vale? Aquí tenéis esta Aquí tenéis, por ejemplo, la de la Segunda Guerra Mundial ¿Vale? Una de las mejores La de Infinity Warfare Desnortada totalmente El Call of Duty Black Ops 3 Como estáis viendo El Black Ops 2 ¿Vale? El Ghost Uno de los más criticados también Dentro de la franquicia Y aquí pues ya entráis en el Call of Duty 4 Modern Warfare, ¿no? La trilogía famosa, ¿no? El Modern Warfare 3 El Modern Warfare 2 Y bueno, hay más He traído aquí solamente algunos Me queda el 2 Por ahí alguno más Pues esto es a lo que voy, ¿vale? Y voy a explicarme Ahora vendrá alguno a lo mejor de fuera del canal Que no me conozca Porque yo analizo dentro de estos juegos Lo que es la campaña individual No me centro en el multijugador Y me dirán Es que eres muy tonto, tío De comprarte estos juegos Para jugar a la campaña Bueno, pues ahí podéis ver Las pantallas que os dejo La duración de algunos de los juegos Que yo me he pasado De esta De toda Esta Maravilla de títulos Muy disfrutables El Call of Duty Black Ops 2 13 horas El Black Ops 3 Unas 13 horas también El Call of Duty Segunda Guerra Mundial Que es el último que cogí 15 horas Y el Call of Duty Infinity Warfare Unas 20 horas Sí Esto es así No hay ninguna troleada De hecho Si os vais a la página web Howloundbit Ahí podéis ver La duración estimada Desde la gente que lo juega despacio Los que lo juegan muy rápido Los que lo juegan haciendo todos los extras Los que lo juegan en modo completista Y podréis ver Como esta duración De estos juegos Que yo he puesto aquí Se acercan O son iguales A los que lo hacen En modo completista Porque la de Infinity Warfare Es una especie de Mass Effect Entre comillas Con un mapa Para ir a varios planetas Con secundarias y demás A mi me gusta jugar a estos juegos En máximo nivel de dificultad No ir como una rata Por el queso A toda rapidez Vale Me gusta hacer Si hay algo extra Disfrutar del escenario Como tal Vale Escuchar todos los Diálogos de los NPCs Que pueda haber En muchísimos momentos En fin Todo eso al final Hace horas Y van sumando horas Entonces efectivamente A mi si me ha merecido La compra de anteriores juegos Por las campañas De esta franquicia Pero no por una En la que dura 5 horas Y repito Que esto no está Haciéndose como algo Trascendente Entonces esto no es un vídeo Para tirar contra el juego Obviamente porque El que lo quiera comprar Por el multijugador Disfrutará muchísimo Del juego Vale Pero en mi caso Y vuelvo a reincidir Para que no venga alguna persona Que siempre viene A criticar cosas Sin escuchar el vídeo antes De acuerdo Entonces Que quiero decir con esto La campaña Bueno pues Es un blockbuster Al final A mi si me gustan Los juegos blockbuster Digamos que al año Me gusta a alguno darle Por ejemplo El gear 5 Este año Ha sido uno de ellos He disfrutado mucho Es una campaña Que me ha durado 18 horas Me ha merecido la pena Es una campaña muy rica En lo suyo Ya digo Juegos palomiteros Blockbuster Que a lo mejor Luego en un mes No te acuerdas de ellos Pero que has disfrutado Perfectamente Y ahí podéis ver Que lo dije hace un mes Dije En un vídeo Hola gear 5 Adios Call of Duty Modern Warfare Y no voy a faltar a mi palabra Porque ya por aquel entonces Me informé De lo que iba a durar Esta campaña Y efectivamente Os digo más Me he visto el gameplay Dando por hecho Que ya no me la voy a comprar Me he visto toda la campaña entera Y otra cosa Ya sería subjetiva Pero bueno Para mi Está lejos CD está lejos De ser una de las mejores Desde que existe Call of Duty Cosa Que se está haciendo Una especie de revulsivo Sobre ello Y me parece muy hipócrita Porque resulta Que cuando ha habido Algunas que han sido buenas Pues digamos Que ha sido cuando Han fracasado Como por ejemplo La de Infinity Warfare Que os he enseñado ahí Una campaña Que salió el mismo año Que en el Battlefield 1 Una campaña Que se machacó Que se le dio Una cantidad de dislikes Al trailer Que incluso Algún desarrollador Del Battlefield Hizo algún comentario Riendose Del motor gráfico De ese juego Del Battlefield 1 Del que tenía Una campaña Igual de duración Que la de este De ahora De hoy en día De 4 o 5 horas Ante salas de multijugador Lo dicho Subjetivamente Si este juego Puede o no tener Para algunas personas Algunos de los mejores momentos De Call of Duty O incluso Aunque hubiera sido La mejor O una de las mejores Campañas Que para mi no lo es Por lo que yo he visto No iba a pagar Obviamente 60 euros Para 5 horas Porque si Gear 5 Durara 5 o 6 horas En la misma calidad Que tiene No estaríamos hablando Hoy en día De la campaña robusta Que es para la duración Que tiene Que se puede ir A las 20 horas Perfectamente Entonces yo creo Que eso es bastante Importante Por lo menos para mi De dejarlo bastante claro Una campaña Que es de las más cortas De toda la franquicia Que se vende Con un nuevo motor Obviamente Un nuevo motor gráfico Con un nuevo sistema De iluminación De texturizado También trae El nuevo trazado De rayos El Ray Tracing Que yo por ejemplo Tengo en mi gráfica Y podría venirme De anillo al dedo Uno de los juegos Con los que usar Ese sistema Igual que este año Lo he hecho Con el Metro Exodus Con el Control Por ejemplo O sea que podría hacerlo Para que me entendáis Pero obviamente Ya digo Que no es esa La cuestión del todo Un juego Que se tira Un poco De la nostalgia Para el Digamos El consumidor Por parte de poner Modern Warfare Que para mucha gente Ha sido La mejor trilogía Que ha habido Dentro de la franquicia No estoy del todo de acuerdo Para mi Los mejores Y sin orden de preferencia Pues ya digo Son el primero El segundo De la trilogía De Modern Warfare En mi caso Para mi personalmente El 2 Luego el Black Ops 2 También Porque Dio ese cambio Y ese giro Dentro de lo que eran Las narrativas Las cinemáticas Las CGI Orientándolo más A personajes Dentro de un contexto Más filmico Dentro de la franquicia Y luego el Infinity Warfare Que me parece Desde luego Una de las mejores Y una de las más Dadas de lado Vamos A años luz De lo que yo he visto En toda la campaña Que me he tragado De este juego último Una campaña Que duraba Ya digo 18-20 horas Con una megaproducción Tremenda Secundarias Una historia Que dentro de lo que es Call of Duty No estaba nada mal Yo diría que era De las mejores historias También Pero bueno Así está el tema En este caso Se tira del nuevo motor De la nostalgia De Modern Warfare Como digo Y de esos personajes Iconicos Como puede ser El Capitán Price Ghost Death Soap Y demás Y resulta que ya se vende Es como una de las mejores Campañas Pues ya digo Que yo lo que he visto Tragándome la entera En Youtube Estoy muy lejos Para mi de meterla Entre las mejores Ya no solamente Por duración Sino porque a mi Ya digo Personalmente no me lo parece Y digo más Hay gente que usa Esta franquicia Para decir que Todos los juegos Que no se basen En contextos Históricos O en contextos realistas Del momento Como pasa con esta Que se basa en contextos De lo que está ocurriendo Hoy en día En el mundo Y se basa por ejemplo En un contexto Más futurista Más robótico Más de gadgets Estas campañas Se las critica Es como que Se dice que son malas Eso es una cosa Puramente subjetiva O sea que decir Habrá gente que le gusten Los que son más realistas Las campañas Y otros las que son Más futuristas Pero eso no tiene nada que ver El ejemplo está Infinity Warfare Que es una de las mejores Y es futurista ¿Vale? Entonces Contextualizar más Una campaña O darle más valor O revalorizarla más Porque se basa en algo más Histórico O realista ¿Vale? No me parece Un punto objetivo Para valorar Por encima Una de otra ¿Vale? Entonces bueno Eso es Uno de los puntos Que tenía que decir Y la verdad es que Es Es bastante triste ¿No? Que Que hoy en día Haya gente diciendo Hostia pues es que esta campaña Me está pareciendo De las mejores O la mejor Desde el Modern Warfare Cágate Se nota que ha habido gente Que no ha jugado A un montón de campañas Entre medias Desde esos Hasta los que ha habido ¿No? Se han saltado juegos Como los Black Ops O se ha saltado ya digo El Modern Warfare Fíjate que a mi no me hizo mucha gracia La campaña del Call of Duty Segunda Guerra Mundial ¿No? Aunque era muchísimo más larga Tenía más que ofrecer Pero no hicieron la campaña Que deberían haber hecho Con dos pares de cojones ¿No? Después de tanto tiempo Sin volver de nuevo A un contexto Que no es nada Original ¿No? Pero bueno Que podían haberlo hecho ¿No? Aquí ya entramos En un contexto De ¿Qué pasa con esta franquicia? Que parece que Bueno Que intentan hacer un recursivo Este año con ella En cuanto A campañas ¿No? Pues yo personalmente Con Black Ops 4 Creo que hicieron lo mejor Que es no sacar campañas Porque me está dando la impresión De que La inercia que está tirando Esta IP Es a que O no hacen campañas O las hacen más cortas De lo normal Lo cual no me extraña Porque la mayor parte De jugadores Que hay De estos juegos No juegan a las campañas No juegan al multijugador Lo cual no es una crítica Pero lo cual Advierte un poco De que Es Prescindible Quizás Hacer campañas tan largas Como anteriormente Para que no se jueguen ¿No? O Pasen Pase mella O se frivolicen Y ridiculicen Como se hizo un poco Con la de Infinity Warfare Que era La campaña más larga De toda la IP Y una de las mejores Para mí De las 3 o 4 mejores Que han salido ¿No? Yo incluso podría decir Casi de las 3 Pero Es lo que pasa Entonces ¿Qué es mejor? Pues para mí Es mejor Que en el caso De este año No hubieran sacado Campaña Porque si sacan Una campaña como esta Que hagan una campaña Grande Con dos pares De cojones ¿Vale? Que no que hagan Una antesala Y que digan Metemos un motor nuevo Ponemos Mother Onefar Y a tirar del carro Ya digo O sea Para mí Para mí como jugador Y con todo el dinero Que también he dado A esta IP ¿Vale? Como jugador en solitario ¿De acuerdo? Entonces Poco más tengo que decir Todo el que quiera jugar Al multijugador Obviamente no tiene nada Que ver este vídeo Con esto Que estoy yo comentando O sea que no es una crítica Por ahí No va la crítica por ahí Y bueno Pues ¿Qué más queréis que os diga? Que no No voy a comprar este juego Y lo haré Cuando haya otra campaña Que me dé más de 10 horas O que me dé la duración Y que no se use Única exclusivamente Como se hace con Battlefield Para promoción Del próximo título Porque si os dais cuenta Estas campañas Es lo que se promociona Cuando van a salir El juego en sí O sea La historia Los personajes El nuevo bioma Donde va a ocurrir Y es gracioso Que dentro de un juego Cuya base es el multijugador Al final lo que se promocione Sea la campaña ¿Os dais cuenta? Esto sirve mucho Para promoción Y para vender Un nuevo juego ¿No? Con lo mismo que con el título Model Warfare Conmigo no cuela eso ¿Vale? Así que Lo dicho Comentad todo lo que queráis Y nos vemos en un próximo vídeo Muchas gracias Y nos vemos en un próximo vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo